Casu evidenció las mentiras de Ángel Aguilar. Casu habló por primera vez sobre cómo Ángel Aguilar le bajó el marido sin darse cuenta. En una entrevista, Julieta comentó que se enteró de que Cristian la había cambiado por la charra más gringa, justo al mismo tiempo que todos. Lo peor de todo fue cuando el papá de su hija le confesó que ya no sentía ni un poco de cariño por ella. Este no fue lo suficientemente hombre para decirle que el motivo de la ruptura era porque, ahora, quien le robaba los suspiros y quien habitaba el penthouse de su corazón de condominio era Angelita. En el podcast, Casu se desahogó. Y comentó lo fuertísimo que fue vivir el término de su relación, ya que además de lidiar con su dolor, tenía que soportar que los reporteros le estuvieran preguntando qué había ocurrido realmente, cuando ella todavía no sanaba ni un poco. Afortunadamente y por su salud mental, la cantante se animó a romper el silencio, relatando lo mucho que sufrió cuando se enteró que su familia se estaba desmoronando. En la charla también dijo que ella ni enterada estaba de que la quitamaridos y papás era Ángela, y que cuando vio la noticia de que ambos andaban paseándose como la fresca mañana en Europa, creyó que todo era un invento de los medios, y con justa razón lo pensaba. Pues ellas dos se conocían y, ¿a quién en su sano juicio le podría pasar por la cabeza que la mujer que dice ser tía de tu hija se va a meter bajo las sábanas con tu marido? La parte más morbosa de aquella charla fue cuando la 100% argentina dejó entrever que sospechaba de que la hija de Don Pepe llevaba un buen tiempo siendo la amante de Cristian. Luego de decir eso, la casu ya entrada en confianza le mandó un recadito a la susodicha tercer en discordia, diciéndole que salió a dárselas de muy santita de que todos los involucrados eran adultos, y que sabían lo que estaban haciendo con sus vidas. Aquí, Casu se enfureció gacho, y comentó que ni Ángela ni nadie tiene el derecho de hablar de sus sentimientos, porque sí, sufrió al darse cuenta de que el hombre al que amaba la había engañado. Al enterarse del tremendo zafarrancho que se estaba armando, el semental del regional mexicano hizo un live en el que bien rojo del coraje, dijo que su esposa es una persona que merece todo el respeto del mundo, y que no es una rompehogares. Como era de esperarse, los comentarios del en vivo estuvieron repletos de cosas en contra suya y de Angelita. Fue entonces que el tatuado afirmó que si dejó a Casu fue porque lejos de disfrutar su vida con ella, la padecía. Otra de las cosas que comentó fue que su ex está mintiendo, porque según él, sí le avisó que la había sustituido por la casimerita de Pepe Aguilar. A raíz de eso, algunos malintencionados mencionaron que estaba mintiendo porque Casu había dicho desde el corazón que lo que menos quiere es seguir relacionándose en este tipo de polémicas, ya que todo lo que le importa en estos momentos es educar y cuidar a su pequeña Inti. Para evitar que esta se siga viendo envuelta en más de un chisme como este que llevan cargando desde hace meses, a pesar de aquellas palabras, el cantante de Regional siguió echándole más leña al fuego, defendiendo a su esposa y tachando de mentirosa a la mamá de su hija. Aunque lo que más nos rompió a todos fue cuando con furia en sus ojos soltó esto. Obviamente, Nodal, lejos de apagar los dimes y diretes que la gente estaba opinando sobre su relación. Los avivó más que nunca, pues diversos usuarios salieron a comentar que su amada Angelita salió igual de coqueta que su mamá. Ángel Aguilar está siguiendo los pasos de su mamá, pues recordemos que Annelies los sedujo cuando Pepe acababa de ser padre. Si este chisme farandulero acabará pronto, no lo sabemos. Si Casu y Ángela se confrontarán cuando se vean, no nos consta. Lo que es una realidad es que según Julieta, Cristian es un papá que, pese a todo, está presente en la vida de Inti. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que antes de ser su esposa, Ángel Aguilar fue la amante de Nodal? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.